¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Marcos Amansalva en Chrono Cross de Radical Dreamers Edition. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir los 15 marcos. Lo que tendremos que hacer es conseguir todos los marcos que muestra a continuación. Para conseguirlos es necesario jugar partidas diferentes, porque algunos se consiguen en determinados puntos que requieren que tomemos ciertas decisiones de las que hacen variar la historia. En mi caso los 12 primeros se consiguen durante una partida en la que sigamos el camino de Pierre, salvemos a Kit y no persigamos a Mila en Guldovia. El número 13 se consigue durante una partida en la que sigamos el camino de Gile, no salvemos a Kit y no persigamos a Mila en Guldovia. Y los dos últimos se consiguen durante una partida en la que sigamos el camino de Niki, salvemos a Kit y persigamos a Mila en Guldovia. Aunque los marcos se pueden conseguir eligiendo combinaciones de historia diferentes, estas 3 partidas son las que recomiendo para conseguir el resto de logros y trofeos de la forma más rápida y clara posible. Y por lo tanto la que usaré en todas mis guías. Hay que tener en cuenta que tras conseguir un grupo de marcos tendremos que terminar la partida en la que estemos con cualquier final y guardar en la partida maestro que tengamos para que queden registrados. Tras hacerlo cargamos la partida maestro y la partida en la que aún no hemos elegido el camino que queremos seguir para ir a por los marcos que correspondan. En la descripción del vídeo encontraréis toda la información necesaria para conseguir cada marco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no! ¡Gracias! No, 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 no... ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video